saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy quiero mostrarles esta camarita vamos a mostrarle acerca de cómo usarla de cómo podemos ponerla a funcionar en nuestro computador y pues bueno esta cámara aunque no trae un software para funcionar inmediatamente en el computador es para trabajar mayormente en zoom y otros softwares para reuniones inclusive también para las clases lo que vamos a hacer es ver online una pequeña demostración para ver cómo funciona y para ver si funciona yo en este caso ya la instalé en el computador entonces vamos a probar porque como no trae un software para uno ver inmediatamente si funciona pues vamos a probarla para ver si funciona así como también acá tengo estos auriculares con un micrófono también vamos a probar el micrófono y una vez que la probemos online ya podremos saber que nuestra cámara está lista y está funcionando bien estos son los componentes que traen este esto que trae acá esto que trae acá es un regulador para regularle las luces que tiene para que así el vídeo pueda verse con más claridad por ejemplo a esta que ya tengo instalada van a ver cuando la regule como las luces funcionan esto de regular la puedes bajar y la puedes subir para probarla online lo primero que vamos a hacer es vamos a venir acá al buscador lo primero que tenemos que hacer es probar cámara web online vamos a buscarlo y aquí nos sale probar cámara entramos acá y acá le vamos a dar a prueba mi cámara inmediatamente va a empezar a buscarla y ahí está aquí está la cámara funcionando como pueden ver y ahí denota ya que la cámara está funcionando ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar el micrófono y vamos a ver si el micrófono también ya está listo para usarse entonces una vez ya probada la cámara para probar el micrófono lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá arriba en esta pestaña y le vamos a dar a prueba de micrófono inmediatamente va a empezar a cargar para la prueba del micrófono y vamos a dar a probar mi micrófono vamos a darle a probar mi micrófono vamos a dar aquí esta pestaña que nos salió permitir y ahí está analizando y como pueden ver ahí está funcionando el micrófono el micrófono es este como pueden ver cada vez que yo hablo miren como se ve ya el micrófono funcionando esto nos indica que el micrófono también está listo vamos a cerrar aquí entonces ya para cuando tengamos una reunión con Zoom aquí no puedo demostrarle nada con Zoom porque tendríamos que tener un ID para entrar a la reunión pero ya vemos que es la cámara está lista y que el micrófono también aquí no pide para entrar a una reunión obviamente debemos de entrar el ID de la reunión lo cual no lo tenemos pero ya sabemos que cuando tengamos una reunión ya nuestra cámara estará lista para usarse y lista para funcionar ambos funcionan tanto el micrófono como la cámara ya están listos y ya podremos tener una reunión al final de esta reunión la